El producto con el botón inferior izquierdo lo presionamos durante 3 segundos por primera vez recomendamos crear un usuario presionamos el botón menú el idioma por defecto es inglés presionamos employee para crear un usuario el primer usuario debe ser el administrador vamos a explicar como hacerlo registramos el ID va a ser siempre el número 1 por ser el primer usuario vamos a crear un usuario con nombre Pepe por ejemplo y el usuario Pepe que va a ser administrador seguimos bajando bueno en finger vamos a colocar la huella tenemos que colocar una vez dos veces tres veces la huella para que el sistema lo guarde correctamente bajamos y en privilegio colocamos la opción admin y ok nuevamente luego escape vemos los usuarios y vemos que ya está el usuario Pepe que logramos con esto logramos que cuando cuando esté en la pantalla inicial ningún usuario puede entrar a la opción menú para que puedan hacer modificaciones solo el administrador en este caso es el usuario Pepe si ponemos menú y el administrador pone su huella ahí si podrá correcto luego para registrar a un usuario convencional vamos a colocar un nuevo empleado de igual manera sigue siendo un empleado registramos ya el ID ya no es 1 es 2 el nombre vamos a colocar un nombre de demostrativo bebé por ejemplo departamento 1 quiere decir que es al horario 1 que más adelante enseñaremos cómo modificarlo en finger colocamos la huella yo de manera demostrativa usaré otro dedo una vez dos veces tres veces se guarda y privilegio ya es usuario ya no es administrador escape vemos los usuarios y vemos que hay Pepe y Bebe a la segunda opción que es device setting podemos colocar el nombre de la compañía podemos ver que en el departamento 1 hay dos usuarios y el departamento 1 está asociado al shift 1 que es el horario shift 1 y ahí podemos colocar a qué hora es la hora de entrada en la mañana a qué hora es la hora de salida antes del refrigerio a qué hora es la hora de entrada post refrigerio a qué hora es la hora de salida final para descargar toda la información bueno primero vamos a hacer que el usuario Bebe entre entró 8 y 6 entonces registramos la salida del usuario Bebe y registramos la salida del administrador también entonces posteriormente podemos descargar la información con una memoria USB lo conectamos en la parte izquierda del lector de huellas biométrico vamos a la opción menú solo el administrador puede hacer esto y vamos a la opción UDOWN y seleccionamos la opción ATTENDAN REPORT el rango de fechas y seleccionamos la opción DOWNLOAD Posteriormente insertamos el USB a la computadora y podremos observar podremos observar que se creó un archivo de Excel donde indica los usuarios los usuarios el departamento que pertenecen al horario las horas requeridas y para ser más específicos podemos ir a la pestaña debajo que es LOG y ahí vemos las horas de entrada por usuario es 9 de marzo y el usuario PP ingresó a las 8 y 7 el usuario BB a las 8 y 6 y pasando a la siguiente pestaña también podemos ver el reporte un poco más detallado por cada usuario aquí es usuario PP y aquí es usuario BB vemos los días hoy es 9 y acá tenemos la hora de entrada AM del usuario BB ¡Gracias!